Hola a todos, bienvenidos a Roxanarte, lo bueno que ya tenemos nuevo video, ahora sí la verdad es que estaba un poquito enferma y como pueden ver mi voz está medio ronca todavía y pues ni modo no podía grabar, pero antes de comenzar el video quiero pedirles un favor grandísimo, la verdad es que me encantaría llegar a los 50 mil suscriptores para el 3 de mayo que es mi cumpleaños, yo sé que suena algo, no sé si es muy difícil, inalcanzable, pero necesito de su ayuda, claro que también quiero sus consejos, necesito que me comenten qué puedo hacer para mejorar el canal, para hacerlo crecer más rápido, porque tengo muchísimo tiempo aquí y voy un poquito, voy muy despacio, digo yo, de verdad serán tan malos mis videos o soy súper aburrida, no lo sé, entonces quiero que ustedes me comenten, me sugieran qué podemos hacer para hacer crecer el canal y claro pues si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita y también si ya estás suscrito, pues recomiéndame con tus amigos que les gusta dibujar o hacer manualidades o no sé, ustedes sugiéranme qué es lo que debería de hacer para atraer más gente, porque hay youtubers que veo que suben, pues que crean un canal en pues quizás un año y ahí tienen 50 mil o 100 mil y yo, wow, digo, qué padre, digo, pero cómo le hacen, será que, no sé, yo sé que empecé con videos súper chafas y pues estoy tratando de mejorar la calidad como pueden ver, yo digo yo, ok, iluminación, micrófono, la cámara, no sé, quiero que me digan qué puedo hacer, no sé, a lo mejor mis dibujos dicen, no sé, son bien infantiles, Roxana o, bueno, pues ya me dirán ustedes qué sugerencias tienen, yo sé que me tienen muchas sugerencias, pero piensa en qué sería padre que hiciera de vez en cuando para pues poder atraer más gente y pues así llega rápido a los 50 mil para el 3 de mayo, espero que funcione este reto y claro que si llegamos a esa fecha, pues voy a hacer algún sorteo, algo, un premio, pues para festejar, no, porque estaría súper padre llegar a los 50 mil y pues gracias a ustedes, entonces tenemos que pues motivarnos mutuamente, eh, bueno, ya, ya basta de tantas palabras y rodeos, eh, vamos a comenzar con el video, este video es un unboxing de crayolas y ustedes dirán, crayolas, o sea, qué aburrido, las han, entonces, pero fíjense que he descubierto que la crayola me gusta, pero esto lo descubrí apenas el año pasado, o sea, nunca lo había intentado, ni siquiera es como que en la escuela de artes te dicen, ah, sí, aprende a dibujar con crayola, no, pero encontré, eh, yo lo compré por internet porque no lo encontré en Costco, a mis hijas les compré una caja de crayolas, pero las hicieron pedazos, entonces yo no pude usarlas tanto, pero sí las llegué a hacer unos cuantos dibujos y me gustó, entonces yo en Con, pedí este por Mercado Libre, esta caja de crayolas que vienen 152 crayones en diferentes colores y pues quiero que ustedes, eh, me acompañen a ver cómo es, está, como pueden ver está cerrada, está totalmente sellada, no le he podido, no le he querido abrir para hacerlo junto con ustedes y pues vamos a descubrir qué tonos y pues deberíamos de intentar hacer algún dibujo, eh, claro que les voy a mostrar los pocos dibujos que tengo de crayola, pero que me gustaría intentar más esta técnica porque se me hace muy divertida y no sé, es, es, es algo interesante para mí, entonces vamos a abrirla y a ver qué tal, tarán, aquí tenemos nuestras crayolas y pues vamos a abrirlas, estoy muy emocionada porque me llegó hace días este, este paquete y pues yo quería abrirlo junto con ustedes en un video, pero pues no había tenido la oportunidad, la verdad que estaba haciendo un trabajo, eh, muy grande de pintura y aparte me enferme, entonces pues hasta ahorita estamos abriéndolo, entonces yo voy a utilizar mi cúter para abrir pues la cinta con mucho cuidado, eh, si eres menor de edad por favor siempre ten mucho, mucha precaución o la supervisión de un adulto cuando vayas a abrir algún paquete y vayas a utilizar alguna navaja o algo así, ok, vamos a cubrir esto porque ya saben que yo tengo hijas pequeñas y hay que cuidarlas, entonces aquí estamos abriendo nuestro paquete y a ver, bueno, este es un plástico protector como pueden ver y aquí tenemos, a mí lo que me gustó de este es que viene con su caja de, o sea, ya viene con su caja ordenador, o sea, no tienes que poner tus, ay, se movió, está muy pesado, este, en esta cajita pues ya vienen organizados los colores y me encanta, ¿no? y aquí como pueden ver viene un, o sea, es un sacapuntas para los, mira, aquí se abre, ¿no? aquí le sacas punta, aquí va a caer los trocitos de, de crayola y está súper bien porque la caja de mis hijas es, tienen los 120 y venía también con un sacapuntas pero ellas lo perdieron así que ya no pude, tuve la oportunidad de sacarle punta a los crayones que ellas tenían así que pues no, jeje y bueno, vamos a checar, es que vienen muchos colores, dice que no se repiten pero vamos a ver vamos a sacar, vienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, vienen de 8 en 8, o sea, vienen 16 en cada uno de estos cuadritos de crayolas, entonces aquí, aquí podemos ver unos colores pues muy muy básicos para mí, o sea, es como que rojo, rosa, amarillo, naranja, etcétera, etcétera, aquí vamos a verificar bien, esto está junto con estos, aquí ya no viene el blanco, estos, ah, ok, mira, oh, 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 esos son metálicos, sí, ya noté que eran, o sea, esta es la gama de los metálicos, aquí dice metálicos y sí se ve que tienen un brillito, los pueden ver, ¿no? que tienen un brillito especial, qué bien, o sea, vienen los colores casi todos los tonos pero en metálico, ¿no? entonces estos vienen siendo, ¿qué vienen siendo estos? estos son como que básicos, ¿no? no dice nada, solo son colores normales, los que te vendrían en una caja supongo la regular, ahora, vamos a sacar esta que está aquí en medio que es grande estos, mmm, no dice nada que sea algo especial, pero sí veo algunos tonos que normalmente no te vienen en la caja, como por ejemplo este amarillito como cremita, no es un amarillo normal, aquí viene este que es como, como dice, la tona antiguos, este es también como metálico este verde está muy bonito, es un verde caribe, dice, o sea, no es el típico verde pasto que te viene, ¿no? entonces sí, sí hay, o este rosita pálido, rosa cerdito, ah, bueno, está padre, ahora vamos a checar de estos que están aquí ¿qué tal? ok aquí vienen mmm pues aquí tienen unos tonos así como que estos como pueden ser tonos cremas por si quieren ser algunos tonos de piel algunos tonitos de piel en varios diferentes colores y a ver este que está aquí, vamos a checar este y aquí tenemos colores igual fuertecitos, no se repite con la otra caja si tenemos, este vamos a ver, este se parece, ah no, este es cobre se parece al otro, el que se llama la tona antiguo eh, sí, están o sea, igual, a lo mejor los verdes vienen en muchas tonalidades o los azules, que me imagino que son los que se repiten ah, miren estos, estos son brillos, dice brillo ok, con brillito glitter ok, estos son crayones con glitter si ya los vi, tienen algo especial así como que con brillito entonces pues está padre, porque normalmente uno nunca usa los, los, no vienen con este a ver, vamos a aprovechar para sacar este estos son no, estos no tienen nada pero si son tonalidades pues, por ejemplo, este es el oro y vienen unos violetas azules o sea, están están variados o sea, como que yo veo que hay muchas tonalidades de azules verdes rosas violetas estos se ven como más pasteles si se fijan, se ven como pastelitos o sea, miren este verde que bonito y este violeta también este otro verde o sea, están padres estos se ven como pastelitos pastelitos así ligeramente estos se ven como diferentes miren esto es algo le noto a estos que son bueno, no dice nada pero se ven como que aquí vienen más te fijas como más neón más brillantes como más fluorescente por así decir podría decirse que son los tonos chillantes como diríamos aquí en mi ciudad entonces pues esto viene siendo pues los todos los 152 vamos a hacer un pequeño dibujo para ver qué tal pintan para estrenarlos quitarnos las ganas y vamos a continuar bueno vamos a comenzar nuestro dibujo pero antes les muestro este pequeño boceto que hice con mis otras crayolas que ya no existen y vamos a comenzar el nuevo en esta hoja en blanco vamos a ver qué tal nos queda y vamos a empezar con un tono claro para no equivocarnos porque como ustedes saben pues mis dibujos en crayola los hago directo con la crayola no meto el lápiz grafito o algún lapicero porque como que cuando pintas dibujas con lápiz y luego le pintas crayola como que siempre se ve la línea del grafito como que eso bueno por lo menos a mí me molesta y me gusta que se vea así el dibujo en crayola 100% puro entonces pues vamos a empezar a hacerlo pues con cuidado claro y por eso uso un tono clarito porque si me llego a equivocar bueno lo puedo corregir de una manera ligera para que no se note mucho cuando a la hora de colorearlo que se pueda tapar si se fijan así como que el contorno de su cara del lado derecho me quedó un poquito así un poquito más angosto entonces ya a la hora de colorearlo yo le voy a redondear más el rostro para que se vea más igual y pues como pueden ver es un personaje de Disney ya saben que yo soy fan de todos los personajes de Disney y creo que ya adivinaron quiénes no sé tal vez estaba pensando hacer una sección de adivina el personaje de Disney ustedes díganme si les gusta esa idea porque a mí me gusta muchísimo todos los las princesas y todos los personajes ya sea de Disney Pixar o Disney de antes y pues aparte mis hijas también les gusta porque pues son pequeñas y son fan de todo esto pues ustedes comentenme si quieren que haga alguna sección como adivina el personaje que creo que va a ser súper fácil adivinarlo porque este como pueden ver no sé si ya saben que es la princesa Anna de Frozen creo que es muy obvio no sé este pues por el peinado las pequitas aunque todavía no termino ¿no? y pues aquí vamos a darle un poquito de color a las pestañas siempre los tonos más oscuros déjenlos como que a lo último ¿no? por ejemplo aquí ya saben que la piel se la trabajé con un color durazno y algunas sombras con otro color siena y pues ya a lo último se le pone esas como que la pestaña la ceja porque si a veces la crayola como que desprende pedacitos de crayola y a veces se pegan sin querer en otras en las partes claras entonces siempre los más oscuros como que a lo último por ejemplo aquí en el cabello no hay tanto problema porque es como pelirrojo entonces sucede como un color ladrillo y ya después le voy a mezclar sus otros dos tonalidades como más naranjita como pueden ver y un amarillito para que se vea como ese color de pelo zanahoria que tiene la princesa Anna si se fijan pues ahí va ahí la llevo se ve bien creo yo y vamos a detallarle y claro que donde hay más luz no le van a pintar o sea dejen un hueco blanco o pónganle un color súper claro si es que lleva como amarillito o algo así pero no le pinten y como pueden ver aquí la pupila lo que es si la pupila lo negro se lo puse ya que tenía más definido el rostro porque no no hagan primero el negro y luego quieren mezclar otros colores de crayola porque se va a manchar el color negro este pues siempre a lo último ya que tengan cubierto con los otros tonos porque si lo ponen primero y le pasan el color que está alrededor se va a venir con todo y negro y se va a manchar no sé pues así funciona la crayola si se fijan con una toallita le quito un poquito de los de los que suelta la crayola y pues ya estamos en el detalle del vestido que pues ya es lo último casi nomás hay que tener cuidado la verdad que es un dibujo muy sencillo ojalá que si les haya gustado no crean que o sea me gusta que tiene ese efecto infantil la crayola que hace que se vea pues así como no muy parejo el color digo eso es parte de su encanto creo yo y pues ya casi terminamos lo vamos a firmar y yo espero que les haya gustado muchísimo este video ya sabes por favor dale like a mis videos y suscríbete gracias bye bye